Los vecinos de Manzanera están preocupados. El colegio y el trasiego de profesores, padres y alumnos se produce a diario a escasos metros de la zona donde se han desprendido cornisas y trozos de fachada. Milagro porque la verdad es que a diez minutos de salida del colegio hubo un derrapamiento de una de las vigas y tuvimos la suerte de que no le cayese a ningún padre ni a ningún niño. Una obra de restauración que depende del plan de viviendas 2018-2021 y de los fondos que el ministerio provea para tal fin. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Vecinos de Manzanera espera una reunión con el responsable de fomento para conocer los detalles de cómo y cuándo se producirá la actuación. Él dijo que dependiendo de esos presupuestos, a lo mejor tendríamos la suerte de que a ver cómo y de qué manera ese 20% que en principio íbamos a pagar los vecinos en un plan o bien 20, 25 o 30, se pudiese reducir a menos cantidad. Otra situación que lamentan en el barrio es la del saneamiento, que lleva sin mantenimiento ni mejora desde hace años y provoca desbordamientos y que se anegue toda la zona. Se aprobó 1.175.080 euros para la renovación de fachadas y saneamientos y hasta el día de hoy no sé quién ha sido el afortunado que se ha perdido esa cantidad de dinero. Lamentan que la barriada lleve tanto tiempo sin mantenimiento. Una barriada con muchos jubilados que dependen de escasas pensiones y que para afrontar una posible derrama para sufragar las reparaciones de las zonas comunes tendrían que asumir unos gastos imposibles. Somos a día de hoy una de las barriadas quizás en peores condiciones que estamos, de la forma que estamos. Como ya te he dicho, se nos está hundiendo bloque por bloque, hay bloques que se están haciendo grietas que te garantizo que entran dos dedos y edificios como el que vemos allí en la esquina, el portón 13, que en una de las esquinas ya se ve el hierro. Después andamos por manzanera y manzanera se está hundiendo. El solar no lo encontramos que un día que vas pisando por un lado o por otro y no estamos encontrando que las losas están totalmente descuadradas. Describen situaciones como grietas en los muros y paredes, suelos hundidos o cableados sin cambiar desde hace años. Piden que se les trate con justicia al igual que a otras zonas de Ceuta. Yo acabo de entrar en la mensajería, si va a ser el día...